¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos a La Jija del Maíz. Hoy estamos pues para hablar un poco de cómo el monopolio de Monsanto, el más grande de semillas transgénicas a nivel mundial, se va a enfrentar este 25 de mayo a otro monopolio, al monopolio de la unidad, de la comunidad combativa que se reúne virtualmente en un mismo día para gritar al mismo tiempo fuera Monsanto. ¿Por qué? Porque no queremos sus semillas transgénicas que contaminan nuestras tierras, que envenenan nuestros cuerpos, porque hay evidencias ya científicas del daño. Otro de los antecedentes a nivel internacional de esta agroindustria es que Monsanto participó en el proyecto Manhattan, que fue el mismo que se encargó de construir la bomba atómica para la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también el ambiente de suicidios en muchos de los campesinos que se ven hostigados porque no pueden pagar ya más el precio de las semillas, a las cuales han generado dependencia por ser estas estériles y por también tener la prohibición de limpiar las semillas. En Estados Unidos, quien empezó a convocar a esta marcha mundial fue el movimiento Ocupi-Monsanto, esto por la reciente aprobación que permite o que protege a esta agroindustria del etiquetado en los productos que tienen estos insumos genéticamente modificados. Entonces, estamos hablando que alrededor del mundo se están uniendo cerca de 32 países y más de 300 ciudades a nivel internacional, y en México más de 20 ciudades también están participando, están uniéndose de diferentes formas, de la forma en la que la cultura les llama a proteger nuestros maíces, criollos y nativos, en el contexto también del permiso que pidieron también a través de esta misma empresa Monsanto para la siembra comercial del maíz transgénico. está siendo la principal región, la de Chihuahua y Sinaloa, una de las dos regiones más importantes en producción excedentaria de maíz blanco para consumo humano. Si quieres enterarte más de cómo va a estar toda la onda, quiénes van a estar participando, qué colectivos, cómo puedes sumarte, te invitamos a revisar dentro del Facebook, la página de Carnaval del Maíz, y ahí está toda la información, también hay información de los eventos que se están organizando en otros estados, ya sea para que te sumes, o a lo mejor todavía hay un estado virgen al cual puedas inaugurar con tu propio evento. El chiste es que todos estemos el 25 de mayo, gritando por esta misma voz en defensa del campo mexicano. Entonces, pues los invitamos a estar muy atentos y después del 25, pues a ver todo lo que resurgió con este movimiento, porque ya nadie nos para. Gracias, hasta la próxima.